Bienvenidas y bienvenidos todos los que en YouTube se unen a mi canal Sergio Calle Pérez. Hoy, lunes, tengo también el gusto de poderles transmitir este mensaje de transformación y de motivación e invitarles a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, pero que también cuando lo hagan, lo compartan con todos sus contactos para que ellos también tengan unas palabras en sus vidas. Ante la situación muy delicada, ante esta situación y un tiempo de crisis, un tiempo de turbulencia, nos quedan tres palabras en este momento para dirigirles a ustedes. Una, no caer en la trampa del desespero. Dos, tomar las precauciones necesarias y debidas del sentido común del aseo y de la higiene. Pero también, no olvidemos que en el sentido común, no debemos dejarnos tampoco acelerar por el comercio y el afán de comprar cosas que a lo mejor no vamos a necesitar. Pensemos en los demás. Tercero, confiemos en Dios, que es lo principal y es lo más importante. Cuando confiamos en el Señor, todo es posible porque Él es más que nuestras fuerzas y más que los problemas. En este lunes, la palabra de Dios nos trae un bello salmo que nos recuerda una cosa importante, la sed de Dios, la sed que el mundo ha olvidado y de la cual tiene mucha necesidad. Muchos de los problemas actuales, muchas de nuestras dificultades, se deben a la ausencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, aquel que ansía a Dios, lo busca como la sierva con los corrientes de agua viva, dice el Salmo 41. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Qué bellas palabras de aquella persona que confía en el Señor y que quiere buscarlo con todo su corazón. Por eso le pide que envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta el monte santo, hasta tu morada. Es la conciencia de la persona que quiere andar con los caminos rectos que el Señor le pone. Y por eso, cuando tú no tienes a Dios, cuando hay ausencia de Dios, pues qué luz vas a tener, qué verdad vas a proclamar, qué verdad vas a recibir y qué es lo que te vas a guiar. En estos momentos de difícil situación, tenemos que buscar a Dios y que esa sed sea del Dios vivo, del Dios de Jesucristo. Por eso, me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y te daré gracias al son de la cítara o de la guitarra. Pues eso es lo que hoy necesitamos hacer. Volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Confía en el Señor que este tiempo de cuaresma sea para cada uno de nosotros, de reflexión, de estar unidos en oración y totalmente nuestro corazón convertidos al Señor. Mi compromiso para todos de seguir orando. Oren por mí. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias.